Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Die Minion desde Conan Exile Segundo capitulillo, la verdad que os tengo que agradecer todo lo que fue ese primer episodio, lo bien que se dio Y quería comentaros, a ver, me he venido a la zona donde está lo del agua, he encontrado aquí una zonita que está bastante maja Lo había grabado en vídeo, pero la verdad que es que he perdido mucho tiempo en llegar hasta el sitio, ¿vale? Porque no tenía bien ubicado donde estaba Y bueno, pues al final he tenido que dar una vueltecilla, que me he tenido que meter por aquí por una base enemiga y tal Y bueno, total, que he dado mucha vuelta, ¿vale? Han sido 20 minutos para al final llegar hasta aquí y poder sacar todo esto El caso es que me he cargado a un bichejo que había por aquí Y voy bastante bien de materiales Me gustaría la cabeza del kudu esta, la vamos a dejar ¿Vale? Porque es que realmente ahora mismo cabezas no quiero Y como eso es algo que yo creo que lo vamos a conseguir relativamente fácil más adelante, pues tampoco pasa nada porque lo tiremos Y yo creo que casi que la piedra tampoco me la voy a llevar encima Ahora de momento, ¿vale? Con esto nos vamos a ir bastante más ligeritos No sé por qué estoy como en modo combate No sé si es cosa mía, a ver Sí, ahora, ahora, ya está, ya está Ya se ha relajado Vale, voy a esperar un momentito simplemente a que se termine de hacer toda esta comida Y creo que voy a hacer mientras tanto otro odre Os explico, he conseguido algunas de las recetas, ¿vale? Esto no tiene más, son simplemente las dotes Bueno, pues para el tema del aprendiz de cocinero primitivo Para hacer las cajas de madera y todo esto Pero realmente no he hecho nada con este tipo de cosas, ¿vale? O sea, de momento simplemente he dejado la base prácticamente como estaba Lo único que he dejado hecho ha sido un poquito más de suelo Y he hecho una pequeña forma que ahora os la voy a enseñar A ver qué os parece, ¿vale? Es una tonta, pero bueno, es una cosa que me apetecía hacer Y que creo que ha quedado bastante chula Así que lo vamos a ver enseguidita Vamos a coger por aquí otro odre que me voy a llevar con agua Que esto es simplemente por tener suficiente agua allí abajo, ¿vale? Que ya sabéis cómo está la cosa A ver Ese odre Así, ¿vale? Que hay que llenarlo Vale, vamos a atravesar por aquí en medio Creo que hay por aquí algún kudu de esos agresivos Pero bueno, no pasa nada Atravesamos y ya está, ¿vale? Uh, uh, uh Vale, qué susto Pensaba que había pasado algo y era simplemente ¿Qué? Sí, sí, sí ha pasado algo Joder, hermano Qué susto me ha dado el hijo de puta Vale, se ha quedado tranquilo Madre mía, qué susto Bueno Esto es la lagunilla esa que os dije que había El problema que tiene, que no sé si lo veis ahí Todo esto es una empalizada que hay por fuera, ¿vale? Esta zona es la única zona que hay libre Que está despejada de humanos, ¿vale? Que son los que viven ahí Hay una ciudad muy grande Pero, aunque esta zona está muy bien Para poder hacernos por aquí una casa Me falta un poco de piedra, ¿vale? Y como piedra va a ser un elemento bastante primordial Dentro de nuestras construcciones Pues he decidido no hacer por aquí la casa ¿Vale? La voy a continuar en la parte de abajo Donde empezamos a hacerla Porque creo que va a ser útil, ¿vale? El tenerlo allí Entonces, yo creo que ya Me puedo llevar todo esto Son 47 filetacos Esto quizá No lo vamos a llevar así tal cual Y ya está, ¿vale? No Ey Otro filete Le filete Aquí no se deja nada No desperdiciamos nada De nada Bueno, vamos a dejar ahí la hoguera esa Por si acaso Luego después del día de mañana La queremos utilizar para algo Pero, bueno Pues el caso es que Ya tenemos nuestra Nuestra zonita Por la que poder acceder Bastante fácil Eh Di toda la vuelta Por el otro lado Hasta llegar aquí Y estaba mirando Si por aquí abajo Que no lo sé Podré bajar de una forma más fácil Hasta el petate Que creo que sí O sea que realmente La sierra del herrero esta Aparte de que tiene carbón Y tiene también siderita Y todo este tipo de cosas Que puede estar muy guay Estoy viendo aquí un templo Vale El caso es que A este lado Es donde tengo yo El inicio de De mi casa Así que está relativamente Cerca De De lo que es el agua Si más o menos Nos aprendemos el camino El tema este de Tirar por esa Ladrita de ahí No sé si me Ha Rugido algo ¿No? Pero bueno El caso es que Como os digo Vamos a ir a Hacernos una caja Y a ir guardando ya Elementos Desde este lado Si que parece que está Un poquito más lejos De lo que me había parecido A mí inicialmente A ver La parte de que me canso Súper, súper rápido Tío A ver Vamos a intentar Engancharnos por aquí Como buenamente podamos Ahí Porque Aquí abajo Ya se tiene que ver Ahí está Mi casa ¿Vale? Bien Cosas que me pasaron En el otro episodio Y que no habéis visto Vale Muy importante Ahí No sé si veis esa caja Ahora mismo No se han cargado Lo que son Los enemigos Que hay en esta área Pero hay un escorpión Que tiene Tres calaveras ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que debe ser Algún tipo de Uh Madre mía Debe ser algún tipo de jefe Y evidentemente Pues tendremos que ir A partirle la cabeza En algún momento ¿Vale? Simplemente porque No sé que lo que hay En la caja Pero ya matarlo a él Me apetece Entonces Bueno Pues en algún momento Iremos a Iremos a partir cabeza Por aquel lado allí No sé cuándo va a ser Porque no sé cuánto tiempo Tardaremos hasta que Estemos suficientemente equipados Como para poder ir A por el tío ese ¿Vale? Eh Bueno tío Es un escorpión A ver si me entendéis Pero estoy viendo Que ahora mismo No hay nada más Que un escorpión Allá abajo No sé si acercarme Voy a probar suerte Simplemente porque puedo No míralo Míralo Ahí ya está Hijo de perra Bueno pues justo detrás de él No sé si lo veis Ahí hay una caja ¿Vale? Tiene que tener cosas interesantes O sea que Tendremos que hacerlo ¿Vale? Volveré Bueno pues vamos aquí A nuestra casa Ese ciervo se está tirando A la Bueno Vale Eh Como íbamos diciendo He hecho por aquí Simplemente un par de pruebas ¿Vale? Porque como os dije Pues quería probar Con el tema de las estructuras A ver que tal Que tal funcionaban Como se nos daba Etcétera Y hay aquí una cosa Bastante chula Que he hecho Que es esto Digo que es Bastante chula Bueno para mí ¿Vale? A lo mejor para vosotros Es una puta mierda Pero para mí me ha resultado interesante ¿Vale? Porque me da juego A poder hacer algunas secciones De estas Dentro de lo que es Nuestra base Que en este caso concreto Pues va a ser una zona En la que voy a poner Los hornos En principio Creo que aquí me caben Dos como mucho Pero bueno El caso es que Da juego Para poder hacer cosillas Con ello Y me ha resultado interesante Vamos a coger piedra Y vamos a continuar Con lo que es La producción De la casa Ya veis que el agua No está demasiado lejos ¿Vale? Porque no está demasiado lejos Apenas no he cogido el agua Madre de Dios He ido hasta el agua Y no he cogido el agua Me he metido simplemente en ella Que grande soy Que grande soy Pero vamos a ver O sea ¿Dónde vais a encontrar Un youtuber como yo? O sea No podéis encontrar Un youtuber como yo Soy único Soy único En mi especie Vale Vamos a coger de aquí Madera Y vamos a hacer ya una puerta Y todo este tipo de cosas Estupendas y mágicas Que se suelen hacer En este tipo de cosas Vale Tengo un par de suelos también O sea que vamos a hacer Como una especie de Entrada-recepción Por llamarlo de alguna forma Vale Necesito cinco cordeles Vamos a hacer diez ya Porque me da igual Hacer un poco más Que un poco menos Y muros de estos Venga Pues hazte otros tres Vale Entonces tenemos Esto por aquí Tenemos esto por aquí Tenemos Esto por aquí De momento y para empezar ¿Vale? Vamos a ello Entonces la idea Sería Hacer Una entrada Que va a estar de frente A lo que es el horno Que va a estar como por aquel lado Si soy capaz de llegar Hasta donde me interesa ¿Vale? Eh... Están en impares O sea tengo cuatro de largo Por cinco ¿Vale? Con lo que Lo vamos a poder hacer Bien en este sentido ¿Vale? Porque esto va a caer justo En el centrete ¿Veis? Entonces Una vez que tenemos esto Vamos a poner Eh... La puerta Aquí Ahí estamos Ese es agresivo ¿Eh? O sea Ojo cuidado con él Que está demasiado cerca Vale ya me ha visto Me cago en su puta Tranquilo Tú tu lado y el mío ¿Eh? ¿Qué te parece? Vale Algo así Pero hijo de puta Hijo de... ¡Uy! Pero bueno Venancio Bueno Ojo porque además Esto tiene 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 vida para aburrir Estoy aquí Vale bastante bien Este es el que me ha dado Antes toda la La comida No tengo una mierda De resistencia No sé si soy consciente De ello Me aparto Y te sigo dando A ver El sistema de combate Aquí mola mucho O sea No sé Por lo menos Se siente bien Lo que pasa que Es muy tardo Vale Tengo por aquí ya el cuchillo este Que no lo he enseñado Pero es básicamente un cuchillo Adiós Bueno pues nada Hasta luego Es un cuchillo de carnicero Vamos a coger bien de piel Porque va a ser quizá Lo que más me va a interesar En... En un modo inmediato ¿Vale? Vale bastante bien Estaría guay Que lo cogieras Del cadáver ¿Sabes? O sea Ahí En lugar de estar Picando el suelo Ahí estamos Vale 80 de piel Más lo que llevaba encima Para la curtiduría Esa que tenemos que hacer Va a estar guay Así que Bueno Vamos a continuar por aquí Con nuestra producción de casa ¿Vale? Vamos a ir poniendo Por ejemplo Aquí ¿Vale? Vamos a ver Si conseguimos Hacerlo un poco simétrico Estoy hasta el culo de material ¿Vale? O sea que Ahora Iremos saltando un poco Y aquí En este lado Debería de ir otra Vale Debería hacerme ya Unos Unas cajas ¿Vale? Simplemente para poder ir guardando material Porque ya veis que Voy demasiado cargado Necesito Madera Y necesito cordel Cordel lo puedo hacer fácil ¿Vale? Vamos a crear Otro poquito de cordel Los suelos Los cimientos Estos de arenisca Debería plantearme Ponerlos en algún sitio Lo que pasa que de momento No lo tengo pensado Pero bueno La ampliación de la casa Yo creo que debería ir Hacia aquel lado Porque yo creo que Hacia este Lo voy a tener un poco complicado No obstante Podemos intentar En uno de estos Que se vea bien Que sería quizá este ¿Vale? Para poner la escalera Por este lateral ¿Sabéis? O sea podemos hacer por aquí Como una subida Para el segundo nivel ¿Vale? Que puede estar Puede estar guay Es importante que vaya pensando Ya en hacer paredes ¿Vale? Porque como venga una tormenta Me voy a reír Pero poco ¿Vale? O sea poco 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 o nada Vamos a intentar llegar hasta allí Vamos a A coger madera Que necesito Fundamentalmente Para poder hacer Un Un cofrecito Y ir guardando cosas Y no obstante Ya lo que vamos a hacer Para ser aprovechar también Para hacer paredes ¿Vale? De hecho Tengo tres muros De arenisca Que los podría haber puesto Y de hecho Voy a ir a ponerlos Uno En este lado Dos Y Tres Vale Perfecto Así ya Me puedo mover un poquito mejor Vamos a coger madera Y hacer Hacer muros Vale Necesito piedra también Por lo que estoy viendo ¿No? O sea A ver Para los muros Hace falta piedra Vale Ok Madera Ya tengo madera para aburrir Pero del otro no Así que Vamos a soltar Lo primero Los materiales Ya que Ya que tenemos Para poder hacer ya una caja Vamos a hacer una caja La vamos a dejar en la casa Y Así quieras o no Vamos a ir un poquito mejor No es que vaya a ser Una barbaridad Pero bueno Un poquito mejor Al menos Iremos Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where are you? Where are you? My friend Aquí está la caja Vale Entonces Vamos a dejarnos por aquí Esta caja Por ejemplo La podemos poner aquí Y iremos haciendo Cajas mejores Y cosas de esas ¿Vale? Pero de momento Por lo menos Vamos a quitarnos Peso encima A base de Dejar por aquí Pues Algunas de esas cosas Que no necesitamos De una manera inmediata ¿Vale? Como es el tema del diario La piel de hiena La corteza La voy a necesitar Dentro de poco Cuero También había conseguido Flechas de acero Las barras de hierro Había conseguido también Barras de acero Vidrio Saca bastantes cositas O sea Ha estado Ha estado bastante bien La pequeña investigación Esa que he hecho ¿Vale? Y para todo lo demás Mastercard Vale Deberíamos de hacer ya Alguna antorcha Para aquí Para lo que es la La casa Porque como veis Bueno Como veis No Como no veis No se ve un capullo Pero bueno Encendemos esto Para de momento Para que tengamos Un poco de luz Y vamos a Vamos a coger la dote De las antorchas ¿Vale? Que sería esta El portador de antorchas A partir de aquí Nos vamos a venir al inventario Y vamos a intentar Ir haciendo ya Alguna antorcheja Un poquillo más Más curiosa ¿Vale? Que serían Almenaras De estas De momento Vamos a tener que hacer Almenaras Y no Y no las antorchas Que me gustaría ¿Vale? Que son las antorchas De pared Porque No tengo Todavía materiales Suficientes Para ello Pero bueno Vamos a poder colocar Alguno de estos Por ejemplo Aquí en esta esquinita De la casa ¿Vale? Estupendo Y así Tenemos esto Bastante iluminado No obstante Se está haciendo ya de día La noche dura Lo que viene siendo Cero coma ¿No? Quizá tenga que cambiar Ese valor No pasa nada Ya lo cambiaré Y venga Vamos a Vamos a pillar por aquí Un poco de materiales Vamos a cogernos Toda esta piedra Que iba a hacerlo De la otra manera Iba a talar Primero el árbol Pero Me han invitado A hacerlo así Porque si no Corto con el hacha Lo que no debo Y no me interesa Vale Perfecto Venga pues Hagamos paredes Pues Vamos a ver Cuantas podemos hacer Cinco Vamos a coger entonces Más piedra De allí por ejemplo Sí Vamos a coger Esta piedra aquí Vale Se me rompió el pico Mira lo que bonito es Así de cerca Mira ese pecho Ese pecho Con ese pelico Ahí Hacia ahí Para engancharte ahí Eh Eh Puto loco Coge Madre mía Madre de dios Pensaba que tenía el pico equipado Y se ha puesto a A picar piedra Como los pascos ¿Sabes? O sea A puñetazos Me parece bien Está fuerte el hombre Está fuerte Venga vamos a ver Cuantas más podemos hacer Otras seis Perfecto Venga Con esta vamos a ir Bastante bien Porque vamos a poder Completar todas las paredes De De la casa Prácticamente Creo yo Esto de aquí todavía No lo No lo quiero cerrar Vamos a cerrar Únicamente lo que sería Este área Ahí 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 Vale Perfecto Ya me he quedado sin Que barbaridad Macho Hace por ahí otra Vale Estupendo Ya va teniendo Esta forma Me falta Me falta por aquí Un poquito más Y ya estaría Vale Entonces lo que vamos a hacer Va a ser poner la escalera Para poder subir por aquí Vale La hoguera La quitaré de ahí Porque evidentemente No me hace falta De hecho Le he puesto madera Y se está quemando Pero no me hace falta Sabéis O sea Lo podemos hacer así Nos alimentamos con un filetaco De vez en cuando Hay que comer un poco Que no se nos olvide Vamos a hacer una Una segunda hilera De techo Bueno de techo De pared Y luego después ya techo Con lo que vamos a coger Bien de materiales Y vamos a inflarnos Aquí a pillar ¿Vale? O sea Una cosa bárbara Ja, ja, ja Sin taco Venga Ya por aquí Todo lo que podamos Y tenemos que ir subiéndonos Los puntos de habilidad ¿Vale? Que vamos subiendo niveles Pero no le estoy haciendo Mucho caso Y evidentemente Aunque sea simplemente Para la carga Ya me interesa Vale Se me hace súper agradable El tema de cómo se rompen Aquí las Las piedras Macho No sé Me parece que está Está muy bien hecho El tema este Que se fragmenten Y tal Vale A ver Para cuántas me da Me da para hacer Catorce Ni más ni menos Ok Sigue sin ser suficiente Porque solamente La parte de arriba Son Son 20 Si mal no recuerdo Así que sigue Sin ser suficiente Pero Va estando bien Va estando bien Vale Entonces ¿Cómo va el rollo este? Necesitaría Ahora después Madera Que lo vamos a coger De aquel de allí Pero de momento Vamos a ir colocando Lo que sería Este Segundo nivel De altura De la casa Que esto de normal Si Tuviera puesto Los recursos A velocidad normal Pues os podéis imaginar Lo desagradable Que sería Construir Vale Pero evidentemente Como lo tenemos puesto A una velocidad Bastante consistente Me hace falta Madera Vamos a Coger de aquí Como está Como está La regeneración De recursos Y todo lo otro Está bien De velocidad Pues Podemos hacer Las cositas Bastante guay Porque nos va a dar Para poder hacer Una buena casa Para poder hacernos Los materiales Porque de momento Estamos solamente Con lo que es La construcción De la casa O sea No os penséis Que esto Ya está hecho Y también He de aclarar Una cosa Y es que El juego este Está pensado Para jugar Con gente No para jugar Uno solo Por lo tanto Es importantísimo Lo del tema De subir La capacidad Que tengamos De De Recogida De De materiales Etcétera Vale Ya tenemos aquí Nuestra entrada Y todo Esto va Va viento en popa Esto va bien Que se dice Vale Ya tenemos por aquí Prácticamente Para el segundo piso Vale Porque ya por aquí Vamos a ir pensando En cerrar Esto aquí No lo he querido Cerrar de momento Por el tema De que me sirve Para Para tener Una segunda entrada Vale Que no sé si A lo mejor Debería poner por aquí Una puerta O como hacerlo Cuando tenga claro Como va a quedar Esta escalera Que vamos a empezar A colocarla Pues lo vamos viendo La escalera Me gustaría Que fuera Hacia Hacia afuera ¿Sabéis? O sea A ver como lo explico Yo esto En realidad Yo lo que necesito Es que esta escalera Este aquí Pero este apoyada Como en este lado ¿Vale? Por eso necesito Entonces una Una pared más Y vamos a colocarla Porque esto Va a ser algo Tal que Así Si ¿Me vas a dejar? No No me vas a dejar Porque Porque está construido Por ese lado ¿Verdad? Bueno No pasa nada La podemos colocar así Quitamos esto No pasa nada O sea A ver Es un muro Tampoco Tampoco nos vamos a liar Vale De tal forma que por aquí Podamos subir a lo que es la segunda planta Y a lo mejor Pues hacerlo para que vaya Hacia ese lado ¿Sabéis? O sea Que haga aquí como una pequeña almenara Por decirlo de alguna forma Por decirlo de alguna forma Que esto tendría que ser Doble Entiendo O sea En este lado de aquí Tendríamos que poner un techito Vamos a ver ¿Dónde están los techitos? Techito Wey A ver Este techo Vamos a crear Necesito dos en realidad Bueno Necesito muchos Porque voy a tener que hacer mucho más Pero bueno De momento Me va a servir con uno Para la demostración De lo que De lo que quiero hacer Entonces la idea sería Desde aquí Nosotros tendríamos aquí Como esta Como esta especie de plataforma Si me dejan A ver ¿Por qué no me deja? Esto lo he hecho antes O sea que Me debería dejar No sé si a lo mejor No me deja porque necesita Tener un suelo Pero Creo que no O sea ¿Veis? Ahí sí que me ha dejado ponerlo Y aquí ¿Por qué no me está dejando? Es por la Es por la escalera Que sobresale ¿O qué? Creo que es la escalera Que sobresale un poco No lo tengo muy claro Pero esto lo he hecho antes O sea que Si tengo que quitar la escalera Y ponerla de nuevo La quito No No os penséis que me va a temblar la mano Vamos a hacer un par de paredes Como de tal forma Las tengo que poner igualmente Esas paredes Vamos a verlo Si con esto Funciona como Como deseamos Vamos a ponerlo así Por ejemplo Y Aunque esto Me debería dejar Porque técnicamente Me debería dejar Pero Por alguna extraña razón No me deja Vale No puedo hacer Pared lateral Si no tengo pared inferior Creo que va por ahí el tema Necesita una Una base O sea Un funding de estos Que ya lo tiene Pero entonces Va a quedar Va a quedar un poco raro Si Vale Una suscripción Mientras tanto Kill Bienvenido Vale Ahora la otra escalera Donde me gustaría Sería ponerla De allá Hacia acá Eso es Tal que así Vale Y a esto entonces Hay que colocarle El otro techito Que hay que colocarlo En este lado Vamos a ver si me deja Vamos a Coger los materiales Pero bueno Creo que veis un poco Por donde va el tema O sea Mi idea evidentemente Es hacer una Una casa Que no sea simplemente La típica casa cuadrada Sino que tengamos Un poquito de forma Un poquito de gracia Aunque todo esto Aquí Hay que Hay que cerrarlo O sea Esto aquí en realidad Va cerradito por aquí Y aquí es donde Tiene que ir El otro El otro techo Que no sé si me va a dejar Si se queda este hueco aquí Se puede quedar como Como algo guay O sea que No me No me desagrada en absoluto No sé cómo va el tema De los pesos aquí Eso sí que es algo Que no No lo he consultado Vale Ponemos aquí Esto Podríamos haberle puesto Alguna con ventana Pero bueno No pasa nada Más que nada Para Por si me quiere asomar Desde aquí O alguna historia Ya sabéis La curiosidad Mata al gato A ver Yo creo que se va a quedar Algo bastante chulo Aquí hay que ponerle suelo Por lo que estoy viendo Tendremos que poner Uno de estos Bueno Suelo Techo Técnicamente es un techo Ahí Para poder conectar Esto Vale Estupendo Bueno No es que sea muy grande El espacio que se ha quedado Aquí debajo Pero a lo mejor Para poner aquí En este lado La curtiduría O algo por el estilo Pues puede estar guay Vale Incluso Si lo hacemos guay guay Ya Esto es Es paja mental Pero vamos a ponerle Un pilar de arenisca De estos Porque le puede quedar bien Si le ponemos el pilar En esta esquinita Aquí Sabéis No sé si tendré que poner El fondant Esto Del suelo Si lo necesitará poner Pues se pone O sea No nos andemos con mierdas Que se puede poner Vamos a poner esto Ocho Vale Lo puedo poner En la esquina Donde sí que hay Suelo ¿Vale? O sea Ahí por ejemplo Sí que hay suelo Y entonces me deja ponerlo Me gustaría ponerlo En esta esquina ¿Sabéis? O sea Lo que viene siendo aquí Realmente es un elemento decorativo No tiene No tiene ningún tipo De utilidad real Pero me puede servir Me acaban de contar esto Como refugio ¿Por qué? Nunca lo sabremos Pero Ok Y esto aquí Es que no me gusta ¿Vale? O sea Quiero hacerlo bien Quiero colocar esto Ahí Yo que sé Por lo menos Colócamelo en la otra esquina No sé A ver Vale Aquí es que hay uno Vale Los coloca en el centro Pero bueno No pasa nada Me gusta O sea No queda mal No queda mal Ok Vamos para adentro Aquí hay que poner Una puerta Para poder hacer Por este lado la casa Por si acaso vengo Desde el otro lado Así que vamos a hacer Una de estas Y vamos a hacer Un par de puertas Créate 10 Vale Ya tenemos esto por aquí Y sobre todo va a ser Un poquito de construcción Construcción guay Ahí Perfecto Ahí me gusta Vale Y esto así se queda Por aquí Para poder venir Por este lado Mira que escaleritas Más baja macho Y subes a la segunda planta Y sube bien A una segunda planta Bien Bien hecho Bien hecho Me gusta Vamos a poder montarnos Aquí un castellazo De puta madre Lo cual Me gusta mucho Que es un poco Lo que quiero O sea Que podamos disfrutar De la construcción Y todo eso Esto evidentemente Hay que quitarlo de ahí O sea Me estorba Sobremanera Vamos a hacer la otra puerta Que es para este lado De aquí Y fijaos que tenemos Bueno pues una cosilla Curiosa Aquí para el tema Este es lo de los hornos Nos queda todo esto De por aquí Para poder poner ahora La mesa del carpintero Tenemos la parte de fuera Pues eso Para cuando queramos salir Por aquí Tenemos lo de la curtiduría O lo que queramos hacer Aquí atrás Vale Si luego después El día de mañana Me animo a comprarme El DLC ese de los caballos Pues para los caballos Yo que sé Una cosa curiosa O sea No me digáis No me digáis Por favor Que no merece la pena El tema de este Nos tendremos que hacer Una cama también O sea Porque Porque claro Aquí hay que aprovechar Vale Vamos a coger Piedra Y madera Vamos otra vez A por el pedruco Este de aquí Y vamos a coger Madera Allá abajo Creo yo Me quedan dos primaveras A este pico Nos tenemos que Ir preparando Porque ahora de momento Estoy centrado En lo que es la casa ¿Vale? Pero Tendremos que ir haciéndonos ¿Esto se puede quitar también? No, este no Nos tendremos que ir haciendo Luego después Bueno Pues la mesa del carpintero La forja Todo ese tipo de cosas ¿Vale? La rueda del dolor Alias Quiero esclavos Voy a hacer una cosita Disculparme Tengo siete puntos Sin gastar Vamos a subirnos Un poquito más En fuerza Nos quedamos A puntito Ya de llegar A esto ¿Vale? Y Yo creo que el coraje Para el tema De la resistencia A la hora De trepar Y todo eso Yo creo que Me va a ir viniendo Bien también Todo lo que sea Que gastemos menos Me rompió Todo lo que sea Que gastemos menos Menos recursos Guay ¿Vale? O sea Recursos de resistencia Y todo ese tipo de cosas Me refiero Vale Empezamos a tener sed Así que nos vamos a coger El odre El que está lleno Que sería este Y debemos un poquito Son tres tragos Para completarlo Lo cual me parece bastante Bueno, bueno Bueno, bueno No habéis visto Una construcción igual En vuestra vida Porque las habréis visto En condiciones No como esta mierda Pero Vamos bien Venga Vamos a crear Doce paredes De estas Deberíamos hacer también Ya techos Porque el segundo nivel Hay que Hay que empezar a nivelarlo Pero me habré quedado Lo más seguro Sin materiales Así que No pasa nada Ahora vamos Con todo eso ahí Lo que sí que vamos a ir Haciendo ya Es ir levantando Por aquí La segunda altura Y bueno Luego me dejáis En los comentarios A ver que os parece La construcción Que yo creo que Estamos haciendo Una cosa guay O por lo menos A mí me está gustando Luego por lo menos Me decís Pues una puta mierda Y yo que sé Tendré que dar la razón Y ya está Pero Pero a mí de momento Me está gustando Me está gustando Bastante El como El como El rollo este Yo digo que aquí A lo mejor Alguna ventana Lo hubiera venido bien Pero más que nada Porque como esto Lo vamos a Lo vamos a techar Un poco Pues a lo mejor Se queda un poquito oscuro Pero bueno No pasa nada Y ya por aquí Sí que Me gustaría ir colocando De las que son Con Con ventana Aquí incluso En un momento dado Podríamos continuar La escalera para arriba Y hacer aquí Como una almenara Estaría guay ¿Sabéis? O sea Para tener aquí Como una torre de vigilancia Que realmente No me sirve de mucho Sé que va a haber purgas Es decir Que van Van a venir a atacarme En un momento dado Y cosas por el estilo Pero Habrá que Habrá que estudiar Todo ese tipo de cosas Vale Necesitamos madera Así que vamos a ir a Coger por aquí Madera Y piedra Hay dos de esos agresivos No necesito de momento comida Así que Los vamos a dejar por ahí Que estén A lo suyo Y nosotros Mientras tanto A lo nuestro Esto se va a romper En breves El hacha digo Vale Hemos cogido un poquito de madera Vamos a coger piedra Porque suena como un caballo Tío Suena como un puto caballo Y me he acojonado Porque pensaba que venía alguien A ver Estoy Estoy en host Local Vale O sea No estoy jugando con gente Más que nada Porque si quiero disfrutar Del juego Y aprender Pues necesito Primero Hacerme Mi partidita Tranquila Vale Lo que no me apetecía Era de pronto Entrar Que me hubieran reideado Y cosas por el estilo Vale Porque Voy a estar solo A fin de cuentas Y lo veo un poco locura Porque Ese tipo de cosas Ya sabéis que requieren Que tengas que estar pendiente A full Del juego Vale O sea Tanto Tanto por tema de Que en un momento dado Te Te roben Y entonces necesitas Recuperar los materiales Porque hubo una cosa Que me dijeron en su día Sobre Rust Por ejemplo Que fue la definición perfecta De como era el juego Que básicamente Al final del día Tu tenías que Haber recuperado más De lo que habías perdido A ver Perdona Que esto me he equivocado Ahí Vale Vamos a hacer Cinco por ejemplo Bueno Con seis yo creo Y vamos a ir haciendo solo Vale Porque si no No llego ya Hasta donde me interesa Vamos a crear seis Y tendríamos que hacer también Techo textos en cuña Vale Para Para la esquinita esta Que esto de aquí No sé si Dejarlo Techadito Y ya está O incluso ponerle un techo De esos en vertical Vale Como hay una dote Que es para El tema ese Aquí tengo que poner Una escalerilla Porque si no me voy a chocar Todas las veces que voy a entrar No hace falta piedra ¿Veis? Es que si no Hago las tontunas Estas del Del escalar Porque tengo que darle a saltar Cuando entro Y automáticamente te lo toma Como que quieres Que quieres hacer el imbécil ¿Vale? Entonces Pasa lo que pasa Bueno Vamos a ir pensando ya Lo del tema de De los hornos Y ese tipo de cosas Que no sé si lo he aprendido O no lo he aprendido Tenemos por aquí La trapa de esclavos Que esto sí que lo tenemos Que ir cogiendo ya Tenemos El fabricante de muebles No es nada del otro mundo Pero hay que ir haciéndolo también Tenemos por aquí también Para ir haciendo ya Algunos trofeos Y algunas cosas Lo del pozo de agua Tiene que ser a nivel 25 Me faltan 10 niveles No es que me falte mucho Pero todavía me faltan Y vamos a ver Combatiente de nivel 2 Que también es bien Pero no es esto lo que quiero Lo que quiero es lo de la curtiduría Esa que Mira El aprendiz de techador También lo tengo que coger Que es para hacer el El techete ese Que os había dicho Lo de los puntales Mira Esta viga diagonal decorativa Podría estar guay Por ejemplo Para eso Que quería hacer ahí abajo Pensando en En hacerlo bonito O sea Que maravilla Que maravilla Pensar en hacer cosas bien Y no la me cago en 10 Vale Lo de herrero Ya sé hacerlo Entonces Vamos a ver Lo del tema De lo del horno Esto me lo debería dejar hecho Vamos a hacernos ya El latiguillo Y la porra Vale Porque son Son dos elementos Que nos van a venir bien Pero bueno Vamos a empezar Por la curtiduría Principalmente Son 240 de piedra 160 de madera 38 de corteza Y 20 cordeles Vale Lo del cordel Va a ser fácil Porque tenemos Allá afuera Bien de fibras Perdón Si me equivoco De camino Por aquí Y ya tenemos por aquí Para sacar también Más madera Ya veis que se regenera A buena velocidad Aquí las cosas Desde luego Vamos a coger todo esto de aquí Para poder Hacernos Los cordeles Que creo que tengo de sobra Ya para Venga 14 y 8 Que he hecho antes 22 Ahora Vamos necesitando El tema de la piedra Que son 240 Si no recuerdo 48 A ver Técnicamente Vamos Un tercio O sea Un tercio no El triple rápido Lo que iríamos normalmente Vale Es mucho Sinceramente En comparación Con Con otros juegos Si que da la sensación De ir muy rápido Vale Lo cual A mi particularmente Me gusta No es una cosa Que me va a desagradar En un momento dado Ir rápido Porque Bueno Pues estoy acostumbrado A otros juegos Como Ark Etc Que tardamos 27 años Me tiraba 5 siglos Cogiendo materiales Para luego después Al final Acabar teniendo Teniendo un poco Lo mismo Sabéis O sea Que al final Lo acabas haciendo Pero tenía que hacer Muchas cosas Fuera de cámara Y todo eso Y ya sabéis Que me gusta enseñarlo todo Lo del juego Quiero decir A ver Ahí arriba Ahí Vale Perfecto Vale Y me queda una Que la vamos a poner Por este lado Ahí por ejemplo Vale Aún así Sigo llevando Exceso de carga Vamos a ver Que más cosas Llevo encima Aparte de materiales Por dejarme Por dejarme Puestos Los techitos Estos Y así Quieras o no Algo menos De material Llevar encima Vale Bastante bien Mirad que zonita Más maja Que bien todo Que bien todo Que maravilla Por favor O sea Así da gusto Construir hombre Vale A la larga Tendré que hacerme algo Por si quiero Bajar desde este piso Al otro De una forma rápida A lo mejor Incluso con lo del Techadillo este De aquí ¿Sabéis? O sea Para que pueda bajarme De uno a otro Y ya está Vale Vamos a seguir por aquí Con lo del tema De lo de la piedra Que son 240 Y 225 Casi 246 Con esto estaría Y ahora Nos haría falta La madera Única y exclusivamente Madre mía Tío Se va apareciendo A la casa esa De A la de Casper Tío Ahí Yo que sé Cosa fea estoy haciendo Pero ya sabéis Me encanta Me encanta Lo de inventar Las construcciones Así que Lo vamos a disfrutar Vale Quería hacer la curtiduría Lo primero Me falta corteza Única y exclusivamente Pues la corteza Es un coñazo Sacarla Así que Voy a ir a dejar Estos materiales Porque la corteza Se saca A base de A base de ir picando En En el árbol Con el pico Por eso he dicho Picando y no talando Pero Que es un coñazo O sea Seamos Seamos sinceros Vamos a sufrir Y debería de pensar El tema de De ir Ya a por agua Me ha traído a poco El tema del agua Sinceramente Me ha hecho muy cortito Y empiezo a arrepentirme Un poco De De tener tan poco agua La verdad Yo pensaba Que me iba a dorar más Esto también Lo podemos dejar Por ahí El cimiento En realidad también Y la siderita También Y Palos de madraca Así que también Voy a llevarme Esto encima Quizá Y esto lo dejamos ahí Cortezas Llevamos 23 Me faltan 15 Así que vamos a aprovechar Aquí En estos arbolitos Vale 27 30 El siguiente árbol Uy va Y este Acaba de Acaba de crecer ¿No? Esto es mejor Que lo de Panoramix Venga A ver 33 Nada Se me rompó Se me ha Roto Demasiado Pronto Tengo la garganta seca Bebe un poco Vamos por la mitad de agua Yo digo que lo del agua Si que va a ser un problema Hasta que tengamos lo del pozo ese Creo yo A ver Quisiera Extraer Este árbol Vale Que lo he extraído Pero Pero como si nada ¿No? 39 Vale Con esto Ya tenemos Para poder hacer la curtiduría La curtiduría Si que la voy a dejar fuera Porque por contexto Me parece que Está mejor fuera ¿Sabéis? O sea No sé Me parece bastante Lógico Vale El cordel Porque se supone Que esto es para secar pieles ¿Vale? O sea Dentro de una casa No tiene mucho sentido Que esté Dado que a mí Técnicamente No me van a robar O al menos Eso espero Eso creo Pues podría estar fuera Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 6 Que será cuando publicaré El siguiente vídeo Esperamos Esto lo vamos a poner aquí Creo que Incluso en este lado ¿Vale? Para que esté Cerquita de la puerta Y no No tenga que Andar buscando mucho Que no Que no me caliente Demasiado los cascos ¿Sabéis? Venga 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 Ya está Vale Entonces A ver cómo funciona esto Realmente tampoco lo sé O sea A ver Dios Pues sí que es grande esto ¿No? Voy a ocupar aquí todo No me dejan ponerlo aquí Porque está el sol inclinado Entiendo Pero Me tendrán que dejar ponerlo en algún sitio ¿No? Entiendo A ver Alinear Ahí Ahí estaría alineado ¿Vale? Vamos a ver si lo puedo alinear aquí Entonces Ahí Ahí estaría alineado ¿Vale? Aunque lo vemos así como Que está top 8 Pero Este sería el sitio Vale Hazme otra menara de esas Si puedes No puedes Necesito una antorcha Que tampoco puedo hacer Joder Qué bien Vale Vamos para dentro de la casa Bájate Ahí Dentro de la casa por lo menos tenemos luz Es importante Vale Pues Lo voy a dejar entonces por aquí El episodio Mañana continuaremos Viendo Las cosas de aquí afuera El tejado este En cuña Esto va a ser lo siguiente Que vamos a hacer Así que nada Lo dejo por aquí Nos vemos En el siguiente episodio Chau chau